Con una música espectacular y una puesta en escena sorprendente, el rey de la sabana es un nuevo concepto de musical ideal para toda la familia. Kingkak es un gato que sueña con ser algún día un gran rey. Desde el vertedero de una gran ciudad donde vive, hace planes para poder visitar un día la selva y demostrar a todos que un gato puede llegar a convertirse en el rey de todos los animales. Sus compañeros se ríen de sus aspiraciones pero encuentra el apoyo en Misha, una amiga muy especial con la que emprenderá un viaje lleno de aventuras en el que conocerá personajes peculiares que le harán comprender que la astucia y el buen corazón son sus mejores herramientas para lograr su propósito. Al llegar a la selva comprenderá que las cosas no son tan sencillas como él había planeado, pero con los nuevos amigos y su constancia logrará llegar hasta la tierra de los reyes y reclamar el puesto que siempre ha deseado. Este espectáculo llega a Estepona programado para el próximo sábado 7 de mayo a las 6 de la tarde.